Pues este precisamente es el momento en el que la Fiscalía notifica a dos hombres de una orden de captura que corría en su contra por el delito de feminicidio agravado. Los elementos materiales de prueba indican que los imputados planearon quitarle la vida uno de ellos a su expareja. Uno de los procesados en compañía de su presunto cómplice habrían planeado el asesinato de su excompañera sentimental para no atender una situación en un juzgado de familia y donde seguramente le iban a hacer el cobro de dineros adeudados por una cuota de alimentación, de manutención de los niños de sus hijos menores. Por el fin de evitar el pago de varias cuotas alimentarias que adeudaba por el sostenimiento de sus hijos. De acuerdo con los dictámenes de medicina legal, la víctima de 40 años de edad murió de manera violenta por estrangulamiento. Escenificando el lugar de los hechos como un aparente suicidio. Por estos hechos la fiscalía imputó el delito de feminicidio agravado y ante la contundencia del material probatorio recaudado a los dos hombres no les quedó de otra que aceptar cargos.